Hoy es un tema muy bueno que vamos a desarrollar con el doctor Marcial Fallas, como les estaba explicando en los titulares, Randal, ahora en la locución, vamos a hablar sobre trombosis. Y hay una estadística bien interesante con esto, el 25% de las muertes en el mundo son debidas a esta enfermedad, al tema de la trombosis. Y para crear conciencia sobre su prevención y su tratamiento, se ha establecido precisamente el 13 de octubre como el Día Mundial de la Trombosis. Así que nosotros le dijimos al doctor, que es especialista vascular periférico, ayúdenos a desarrollar esto que es tan común, que a veces hay síntomas que desconocemos, que inadvertimos, que sencillamente por este desconocimiento no atendemos con la inmediatez que esto requiere y luego la situación se complica mucho más hasta que se presenta un cuadro trombótico. Así que, doctor, ya de una manera más formal, gracias por ayudarnos con el tema. No, no, encantado como siempre y de ahí con buena energía. Así es. Totalmente. Si ustedes necesitan realizarle una consulta al doctor, recuerden que el Facebook está a su disposición y también la línea de WhatsApp, eso es para un videíto, 6087-7777. Está allí para que usted le pregunte al doctor y así hacemos el espacio todavía más interactivo y más enriquecedor. ¿Qué es la trombosis, doctor, mientras nos entran algunas imágenes? Sí, es un tema que es un poco, hace un tiempo era más desconocido, ahorita con la cuestión del COVID y las vacunas, ya la gente como que está más familiarizada con el término. Pero trombosis es cuando la sangre que está ya sea en una vena o en una arteria pasa de un estado líquido, que es su estado normal, a un estado sólido, ¿verdad? Entonces, se empieza a endurecer. Es algo que normalmente es como preventivo, ¿verdad? O sea, porque cuando se rompe un vaso o hay algún sangrado, es normal que se vaya a formar un trombo para que tape ese sangrado. Pero lo que pasa es que en estas enfermedades que se presentan con la trombosis, no es un estado normal. Entonces, lógicamente, la sangre tiene que estar circulando y llega el momento donde al pasar a este estado sólido, se tapa el vaso y eso va a detener lo que es el flujo. ¿Qué estamos viendo aquí en este gráfico? Acá lo que tenemos son varias imágenes, ¿verdad? O sea, vemos aquí la diferencia entre las dos piernas. Vemos la pierna izquierda, que está de un tamaño normal, y la pierna derecha, que ya tiene un color como que mucho más rojo, está inflamado. Y ahí lo que vemos es de que la vena en este lado, de ahí pues se ocluyó. La función de las venas es devolver la sangre. La sangre llega al pie a través de la arteria. Y al obstruirse la ruta de retorno, va a hacer de que la sangre se empiece a quedar acumulada. Y todo esto lleva a que la pierna aumente de tamaño, se pone inflamada. ¿Este es uno de los síntomas iniciales, doctor, que haya este enrojecimiento? No, normalmente lo que hay inicialmente es dolor. La persona lo que va a empezar es con dolor. Y muchas veces lo que pasa es de que la persona confunde esto con que hizo algún esfuerzo físico, hizo algún movimiento, tal vez, o es alguna molestia muscular. Entonces, es típico que lleguen los pacientes y le digan a uno, es que empecé con esta molestia, empecé con este dolor. Empecé a tomar tratamiento como si fuera algo muscular, ¿verdad? Como algún tendón, algún resentimiento, algún movimiento realizado, pero no mejoraron los síntomas y empezaron a aumentar, a aumentar hasta que ya la pierna se hinchó, ¿verdad? Porque esto empieza siendo un coagulito que empieza a crecer y va a tapar mucho más vasos. Entonces, al pasar esto, la pierna cada vez va a estar como que mucho más comprometida. Lo que sí quiero entender es por qué se solidifica la sangre, doctor. Hay tres causas por las cuales se da esto. Hay pacientes que se inmovilizan. O sea, si yo llego y me colocan un yeso, por ejemplo, y no me voy a estar moviendo, o tengo alguna enfermedad y voy a estar encamado por tres días, o por alguna otra causa que no me esté movilizando, viajes muy prolongados de más de tres horas, ya sea por aire o por tierra, todo eso favorece a que la sangre no se esté movilizando. Entonces, la gente que no se moviliza es una causa. La otra es cuando hay algún trauma. Entonces, qué sé yo, que me caí, me fracturé, se rompió un hueso, se desplazó. Y los huesos son parte de lo que protege lo que es las venas, las arterias y los nervios. Entonces, al fracturarse, a veces se moviliza un poco y lesiona un poco lo que es la pared del vaso. Esta es una imagen típica de un paciente con una trombosis ya en un estado bastante avanzado, ¿verdad? Ya estos son coágulos que están prácticamente ocluyendo todo lo que es la pierna, ¿verdad? Vean la diferencia entre las dos piernas y vean el color azul que empieza a desarrollar. Entonces, la segunda causa es cuando hay algún trauma, algún golpe, algún accidente de tránsito, cuando me han punzado una vena como para tomarme sangre. Si he estado en el hospital y me han tenido que tomar un acceso para meter los medicamentos en una forma más directa, que se llaman vías centrales, eso es otra causa. Y la tercera son enfermedades que predisponen a que se dé este trastorno. Hay trastornos que son genéticos. Entonces, en gente que es joven, lo que uno sospecha es que tienen algún trastorno genético, que nacieron con eso y que se va a manifestar, por lo general, entre los 20 y los 30 años, ¿verdad? Pero tengo pacientes que a los 40 es que lo han llegado a manifestar. Y también, pues, hay ya en personas mayores, uno lo que tiene que descartar es de que hay algún tumor, algún tipo de cáncer o algún proceso inflamatorio, ¿verdad? O sea, también tenemos lo que son medicamentos que favorecen, como lo que son las pastillas anticonceptivas, que también favorecen a la formación de coágulos. Y si uno tiene un trastorno genético y además le metemos algún medicamento de estos, de ahí, pues, las probabilidades de llegar a desarrollar esto es bastante alto. Es que lo escucho hablar, doctor, y usted habla de personas que no tienen mucho movimiento, pienso en pacientes encamados, de repente un trauma, cualquiera está expuesto a esto, la medicación central que usted explica, enfermedades que nos ponen en riesgo. Es decir, cualquiera está propenso a que ocurra una trombosis. Es algo muy, pero muy frecuente. Hay que ver cuáles serían los números después de también las infecciones como lo que es el COVID, que sabemos de que el COVID, o sea, entre un 18 a un 24 por ciento de los pacientes que tienen COVID pueden llegar a desarrollar una trombosis. ¿Por qué? ¿Qué relación hay, doctor? Porque es un estado inflamatorio, ¿verdad? Entonces, este estado inflamatorio sí se ha visto en otro tipo de pacientes que están en cuidados intensivos que favorece la formación de coágulos, ¿verdad? Entonces, por sí solo la infección tiene una alta probabilidad de llegar a formar una trombosis. No todo paciente con COVID la va a desarrollar, pero sí ahí está mucho más alto que una persona que no tiene COVID, ¿verdad? Sé que esto es muy reciente para todos, doctor, incluso en su campo también, pero ¿cuánto tiempo después ya ustedes han podido ver como especialistas que hay el desarrollo de una trombosis después de un cuadro de COVID? Sí, esto, cuando un paciente está ya, o sea, es que la mayoría de los pacientes de COVID son pacientes asintomáticos, entonces en esos es difícil saber, pero los pacientes que están asintomáticos llega a un punto donde la enfermedad empieza a avanzar tanto que hay que hacer ciertos exámenes como para estar uno midiendo algunos marcadores inflamatorios y de trombosis. Y cuando ya uno ve que estos exámenes se disparan, que eso puede pasar, tenemos pacientes que lo han desarrollado en una semana, hay pacientes que se dan cuenta hasta que ya salieron del cuadro infeccioso, ¿verdad? Entonces pasaron la infección y llegan porque están con alguna molestia en la pierna y lo que nos damos cuenta es que han tenido la trombosis, ¿verdad? Pero estos marcadores se van a empezar a ver aumentados y ahí es donde uno tiene que sospechar que el paciente puede presentar una trombosis. En su pantalla le va a aparecer algunos de los principales síntomas que el doctor Fallas nos explicaba. Ya hablaba el doctor de hinchazón, hablaba de dolor y me llama mucho la atención este tercer síntoma, doctor, de aumento de temperatura. ¿Este aumento de temperatura responde al tacto con solo que uno lo pueda palpar? Sí, si uno toca una pierna y toca la otra, se nota bastante la diferencia y la persona siente que está la pierna cargada y la siente caliente a veces, ¿verdad? Entonces hay que diferenciarlo de algunas infecciones que se dan en la pierna, pero recordemos que lo que le lleva temperatura a la pierna es la sangre. Entonces, por ejemplo, si se tapa una arteria, la pierna se pone fría porque no le está llegando sangre a la pierna. Pero cuando se tapa la vena, que es la que está sacando la sangre y la sangre se empieza a acumular en la pierna, hay un aumento en la temperatura en esa zona, ¿verdad? Entonces, sí, es uno de los síntomas que uno a veces escucha por parte de los pacientes. Veíamos esta fotografía del paciente, usted ya hablaba que allí estaba presente una trombosis, pero ¿en qué área de la extremidad es que arranca esto, se acumulan los coágulos? ¿En qué sector? Puede darse en cualquier parte de la extremidad o en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? O sea, porque tenemos en venas del cuello, tenemos en los brazos, tenemos en abdomen. O sea, realmente se puede presentar en cualquier lado, pero lo más frecuente es en miembros inferiores. Es difícil a veces determinarlo porque cuando esto es como un sistema de tuberías que se van tapando y cuando se tapan ya se llega a manifestar cuando ya es muy, pero muy avanzado. Entonces, me estaba viendo esta imagen que tenemos en la pantalla, que es una de las posibles complicaciones que puede haber por la trombosis, que es lo que uno más teme, ¿verdad? O sea, y es de que este coágulo se vaya a desprender. O sea, el coágulo es una estructura ya sólida que puede desprender fragmentos, sobre todo en los primeros días en que tenemos el coágulo. Conforme vayan pasando los días, ese coágulo se va a tornar mucho más duro y es mucho más difícil que se desprenda, pero en los días iniciales el coágulo está en el vaso y se puede desprender y a donde se va a alojar es hacia el pulmón. Entonces, este... ¿Estos son coágulos, doctor? ¿Esto que estamos viendo? Eso que estábamos viendo ahí es una imagen de una persona que se cortó y es un mecanismo de defensa, o sea, es normal que se forme un coágulo. Lo que pasa es que normalmente en la sangre hay procesos que favorecen a la formación de un coágulo y hay otros que inhiben la formación de un coágulo. Entonces, tiene que haber un balance entre estas dos partes. Cuando esto se desbalancea más hacia la formación de un coágulo es que tenemos este problema. Entonces, eso que veíamos ahí es una persona que se corta, lógicamente empieza a salir la sangre y el coágulo es el que va a tapar el sangrado. Pero aquí estamos hablando que se está formando un coágulo en un estado que no es lo normal que se vaya a formar un coágulo y ahí es donde va a tener su significado. Entonces... Doctor, la trombosis es la sangre coagulada, para que todos lo entendamos. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre una vez que la sangre coagula? Usted está hablando de que se desprende un coágulo y llega un pulmón. ¿Ya esto cómo se llama? Esto se llama una embolia. Entonces, hay ciertas complicaciones, como esta pierna que veíamos ahí, que es un paciente que hay que operar pronto porque ya tiene la pierna muy congestiva y hay que llegar a limpiar esos coágulos. Hay otros lugares, por ejemplo, cuando tenemos el coágulo por debajo de la rodilla, uno sabe que es de muy bajo riesgo. Cuando lo tenemos en el muslo, es un riesgo intermedio. Se puede manejar simplemente con lo que son los anticoagulantes, pero si ya lo tenemos por arriba de la ingle, es un coágulo que es de mucho mayor riesgo a corto y a largo plazo y es mejor ir a tratar ese coágulo, ir a limpiarlo. ¿Dilucidar el tiempo en el que ese coágulo se pueda desprender? Se da en las primeras semanas, en las primeras dos semanas, por lo general, porque es donde el coágulo está como que mucho más flojo. Ya después, el proceso inflamatorio del cuerpo llega y empieza a generar como que una malla dentro de ese coágulo y lo pone duro. Por eso es de que nosotros tenemos una ventana para hacer cualquier tratamiento, porque si ya el coágulo está muy duro a absorberlo, va a ser difícil. Mencionaba usted la palabra anticoagulante, doctor. ¿Ese es el manejo que se le da a la trombosis? Ese es uno de los manejos, dependiendo mucho del caso. Hay que valorar al paciente porque hay pacientes que no se pueden anticoagular, ya sea porque haya contraindicación al medicamento, porque tienen una cirugía reciente o porque tengan una úlcera, por ejemplo, a nivel gástrico. Entonces, son pacientes que hay una contraindicación para anticoagularlos. Pero lo normal es realmente manejarlo con anticoagulación y en los coágulos que son de muy alto riesgo, ya llegar a realizar algún procedimiento. ¿En este caso serán anticoagulantes de por vida? No, no necesariamente. Hay trombosis, hay diferentes formas de clasificarlo, pero hay trombosis que son provocadas y hay otras que no encontramos una provocación o no provocadas. Entonces, si por ejemplo yo tuve una fractura y estuve inmovilizado y ya sané el hueso y ya estoy caminando y me estoy inmovilizando, ese es un paciente que no va a requerir anticoagulación por largo tiempo. Pero si estamos hablando de una persona que tiene alguna de estas mutaciones si ha tenido varios coágulos o ya yo he tenido dos trombosis, porque a veces lo normal es que sea por un tiempo y pasado ya ese tiempo lo que hacemos es suspender la anticoagulación. Entonces, cuando ya se suspende la anticoagulación y vuelve a ser alguna otra trombosis, es mejor mantener a este paciente anticoagulado de por vida. Lo que hay que hacer es medir el riesgo y el beneficio de la anticoagulación contra lo que es el sangrado para ver si la persona es adecuada para mantener la anticoagulación o mejor suspenderla, ¿verdad? Pero depende mucho de lo que es la causa. Si es una causa genética, lógicamente es algo que no vamos a poder modificar nunca y vamos a tener eso de por vida. Entonces, es mejor tratar de mantener la anticoagulación la mayor cantidad de tiempo que sea posible. 8 con 32 minutos de la mañana. Una estadística impresionante. El 25% de las muertes a nivel mundial tienen como causa la trombosis, que tiene como síntomas algo que puede ser realmente común y habitual para muchos. La hinchazón, el dolor en las piernas. Y ya cuando hay alguna coloración distinta, aquí hay que preocuparse. Y ya aquí hay que buscar un diagnóstico porque esta podría ser la sospecha, además de que aumente la temperatura en alguna de las extremidades. Háganos su consulta. Aprovechemos al doctor Fallas que está con nosotros. Es vascular periférico para poder ayudarle y poder atenderle de esta manera que es la idea del espacio. Doctor, aquí tengo una consulta de parte de Mari. Dice que le diagnosticaron una trombosis en bolia pulmonar en enero y le recetaron anticoagulantes. Ella nunca sintió nada. Esto me llama mucho la atención. Algo que le avisara que tuviera esta condición, que es realmente peligrosa. Hace 15 días, perdón, le retiraron la warfarina. La pregunta de ella es si se puede retirar el medicamento sin saber si tiene coágulos aún en los pulmones. Lo que hay que tener claro es que la trombosis es a veces manifestación de algo. Entonces, hay que hacer estudios para ver si esta persona tiene probabilidades de tener un nuevo evento. Lo que sí se sabe es que después de que yo he tenido una trombosis, las probabilidades de tener un nuevo evento en dos años son muy altas. Es como un 20-30% que en medicina eso es altísimo. Entonces, lo que hay que hacer es analizar, ver cuáles son los posibles factores de riesgo que ella tiene. Si esos factores de riesgo ya no existen, lo que se recomienda después de tres a seis meses es suspender la anticoagulación. Lo que pasa es que actualmente la mayoría de las guías y las recomendaciones lo que nos dicen es que si no hay contraindicación para mantener un tratamiento, teniendo en consideración que las probabilidades de tener un nuevo evento son tan altas en los próximos dos años, si puedo usar una dosis preventiva de algún medicamento, es mucho mejor a no utilizar nada. Disminuye así dramáticamente la cantidad de nuevos eventos. Entonces, aquellos pacientes que tienen una trombosis y voy a dejar el tratamiento, si lo puedo mantener por un tiempo y no hay una contraindicación y no hay riesgo de que el paciente esté sangrando, lo mejor es hacerlo porque disminuye esas probabilidades en forma importante de que vaya a tener un nuevo evento. Lo que hay que hacer es ver el caso de ella, ver si realmente no hay ninguna contraindicación para sostener el medicamento, o si es mejor mantenerlo con otro medicamento que sea preventivo. Doctor, creo que la pregunta que hace Mari, nos la realizamos todos en cuanto a cómo saber si tengo o no coágulos. Ella en este caso porque tuvo ya un evento, pero de forma preventiva, ¿cómo sabe uno si tiene coágulos o se le están formando? Algunos pacientes, como un 50% de los pacientes que tienen trombosis, uno los considera sintomáticos, porque se llega a encontrar, o sea, tenemos pacientes que no han tenido ningún dolor y cuando llegan es por la pierna ya hinchada, o sea, como que ya cuando empiezan a realizar los síntomas o el coágulo se le fue como en el caso de ella, pasó de una trombosis que no era sintomática a algo que fue sintomático con una embolia pulmonar, o sea, ya una de las complicaciones que uno quisiera tratar de evitar. Entonces, es como que difícil, hay que estar como que atentos, ¿verdad? Pero si yo noto alguna molestia en la pierna y noto alguna inflamación, y algo que es muy frecuente cuando hay una trombosis es de que yo me conozco, o sea, por ejemplo, mis manos o mis piernas, si de repente yo veo que las venas de esa zona se me dilataron en forma aguda y estoy con alguna molestia, eso es signo de que algo está funcionando mal. Entonces, si yo tengo alguna de estas molestias, mejor ir a consultar para descartar que sea una trombosis. Una pierna con muchas varices, doctor, ¿puede tener o estar más propensa al desarrollo de trombosis? ¿O no hay relación? No, sí, mucha, ¿verdad? O sea, por eso es que depende de donde esté el coágulo. Cuando es un coágulo en las venas profundas que están adentro del músculo, se llama trombosis venosa profunda, pero cuando el coágulo está por fuera de esas venas se llaman a tromboflevitis, que son las venas varicosas. Entonces, cuando hay venas varicosas, la sangre no se está movilizando y se está quedando estancada. Esto es lo mismo a cuando uno no se moviliza. Cuando uno deja de moverse, la bomba muscular, que es la que hace que la sangre a nivel venoso esté movilizándose, se empieza a quedar ahí estancada. Si yo no estoy bombeando esa sangre, si no estoy utilizando el músculo, como pasa cuando tengo un yeso, cuando estoy encamado, esa sangre se empieza a quedar ahí. Y cuando la sangre no se moviliza es que se endurece, ¿verdad? Entonces, lo que uno recomienda es que esta persona se esté movilizando, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando hay una vena varicosa. La vena varicosa hace que la sangre no se esté movilizando porque perdió su funcionalidad. Entonces, esa vena hace que la sangre se estanque y al estancarse hace que se forme un coágulo. Rebeca Sevilla, aprovechando el recurso del Facebook y del WhatsApp, le envía una fotografía, doctora. La vamos a colocar en pantalla. Y por si usted también desea aprovechar un video y enviarlo también para que el doctor pueda verlo al menos de esta forma. Y dice Rebeca que le gustaría saber qué es esto, doctora. Ella lo tiene hace bastante. Y, pues, si de esta forma usted por lo menos podría darle alguna impresión. Sí, veamos a ver. Ahí se ven como si fueran cambios de lo que uno denomina que es estasis, que es cuando la sangre no se está movilizando bien. Esto puede pasar cuando hay insuficiencia venosa, que es cuando las venas están funcionando mal. Esto que estábamos mencionando antes, de que las venas perdieron su función. La sangre se empieza a quedar ahí estancada y lleva a estos tipos a este cambio inflamatorio. Y en pacientes que han tenido una trombosis, a veces puede llegar a presentarse este tipo de cambio cuando el coágulo, al final, o sea, cuando ya se resolvió el problema, no se absorbió bien o nos deja alguna lesión, ¿verdad? Entonces, lo que habría que hacer en el caso de ella es hacer un muy buen ultrasonido como para determinar si es un problema de insuficiencia de venas superficiales o si tenemos algún residuo de algún coágulo. No menciona si ha tenido alguna trombosis, pero a veces esto puede ser secundario a alguna de estas personas que ha tenido trombosis y no se dio cuenta. Sharon Zamora dice que hace algunos años, doctor, tuvo una flevitis en la pierna izquierda. ¿Hay probabilidad de que esta flevitis pase a trombosis? Una flevitis es la inflamación de la vena. La flevitis puede predisponer a que se haga una tromboflevitis, que es cuando pasamos de la inflamación a que tengamos coágulos, ¿verdad? Entonces, hay que ver por qué se le dio la flevitis. La mayoría es en venas que son varicosas, en venas que no están funcionando bien. Pero también pueden haber algunas enfermedades inflamatorias que favorecen a que esto se presente. El uso de las medias elásticas, doctor, y las medias de compresión, ¿aquí tienen algún papel importante? Sí, porque ayudan, o sea, en el paciente que ya tiene la trombosis es importante, porque ayudan a disminuir los síntomas, a disminuir la inflamación, ¿verdad? Y en el paciente que tiene, por ejemplo, insuficiencia venosa, lo que hace es colapsar un poco las venas, evita que se me acumule ahí la sangre. Entonces, sí, realmente es importante como que utilizar lo que son las medias elásticas, ¿verdad? Bueno, si uno no las utiliza y tiene insuficiencia venosa y por cuestiones laborales tiene que estar mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, pues esto va a favorecer a que se le haga algún coágulo. Entonces, sí ayuda de alguna forma a prevenir lo que es la formación de coágulos. Lisbeth Padilla, doctor, dice que varias veces ha pasado que en las venitas de las manos comienza a dolerle, se le pone muy rojo y luego se levanta una especie como de pelotita, dice ella, que le duele muchísimo y luego de un rato el dolor se va, pero eso le deja moretones. ¿Qué podría ser? Depende, hay un síndrome que se da en las articulaciones de los dedos, desde que de repente empiezo con esa molestia, se me hace un moretón y desaparece en uno o dos días, ¿verdad? Eso no es nada, realmente no se sabe qué lo produce, pero se sabe que no es nada malo, lo padece mucha gente, a mí me ha pasado en un par de ocasiones, ¿verdad? Habría que ver si es eso lo que ella está hablando, ¿verdad? Porque si no, lo mejor sería ver cuando está eso inflamado, revisar para ver qué sería lo que está pasando en esas venas. Hay que ver la parte hormonal porque también, o sea, cuando la mujer se está acercando a la parte menstrual, al periodo, hay un aumento de hormonas y eso puede favorecer a ciertos cambios a nivel venoso, ¿verdad? Entonces, hay que analizar varias cosas para ver qué es lo que está pasando y ver si es algo de preocuparse o no. Giselle Calderón dice, si un golpe en el muslo podría generarle una trombosis y quiere saber si el adormecimiento en las piernas puede ser un síntoma. El adormecimiento en las piernas puede ser un síntoma, pero lo más frecuente que produzca esa molestia es cuando hay o una mala postura, ¿verdad? Porque se comprime algún nervio. El que tiene sensibilidad en las piernas y en las manos no son las venas, son los nervios, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una mala postura, tengo la columna ahí como que en algún desgaste o alguna cuestión así, me comprime el nervio y esa compresión del nervio va a producir este tipo de molestias. Si la inflamación en la pierna es mucha por la trombosis, puede llegar a comprimir lo que es el nervio, ¿verdad? O sea, ese proceso inflamatorio que tenemos ahí empieza a hincharse eso y al hincharse comprime los nervios y puede llegar a presentar este tipo de síntomas, ¿verdad? Pero lo más frecuente es que sea algún trastorno o por trastornos a nivel de la columna o por algún trastorno de postura, ¿verdad? Que es lo más frecuente. Me ha hablado usted de anticoagulantes, doctor, incluso de las medias elásticas, la cirugía. ¿Entra en juego aquí también? ¿En qué casos se aplica? En los que son los coágulos más altos, o sea, coágulos que están por arriba de la ingle, la recomendación y lo que se ha visto es que hacer un procedimiento para limpiar esos coágulos favorece a no tener complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Entonces, ese es el paciente que realmente se favorece de un tipo de procedimiento de estos. Si el coágulo es en el muslo o por abajo de la rodilla, realmente no es tan necesario hacer ningún procedimiento. Pero si el coágulo está muy alto y tenemos una pierna como esa de las imágenes que vimos ahora, pues ese coágulo sí es como que mejor ir a limpiarlo porque las probabilidades de complicaciones son muy altas. Ok, y se hace la limpieza de coágulos, ¿cuál es la probabilidad de que se forme nuevamente? Es baja, ¿verdad? Pero sí podría darse, ¿verdad? Sobre todo dependiendo de lo que es la causa. Tenemos pacientes que están en un estado inflamatorio muy, pero muy severo y esto favorece a que se forme un coágulo. Entonces, hemos tenido pacientes que se vuelve a formar, pero realmente son pocos, ¿verdad? O sea, tengo que decir que hemos hecho muchos procedimientos de esto y tenemos uno o dos pacientes, si acaso, que hemos vuelto a ver que hayan vuelto a hacer un coágulo, ¿verdad? Se están utilizando los anticoagulantes, el paciente que nos ve, doctor. ¿Qué cambios tiene que hacer en su estilo de vida también? Depende del anticoagulante que esté utilizando. Esta persona que nos escribió ahora está utilizando la warfarina. Y la warfarina es un producto que tiene, es de los primeros anticoagulantes que se han utilizado. Tiene 70, 80 años de existir. Entonces, es un producto que ya ha sido probado, pero interactúa con medicamentos e interactúa con alimentos. O sea, por ejemplo, todo lo que son las cosas verdes, eso trae vitamina K, que es contra lo que funciona la warfarina. Entonces, si yo estoy tomando warfarina y un día quise comerme una ensalada y no lo suelo hacer, no es algo que acostumbro a hacer, esa ensalada me va a alterar los niveles de warfarina. Entonces, depende del anticoagulante que esté utilizando. O sea, porque si es la warfarina y tengo un dolor de cabeza y me tomo una pastilla, eso también me va a alterar los niveles de anticoagulación. Entonces, dependiendo del anticoagulante que esté utilizando, ahorita hay unos que son directos, anticoagulantes directos, que esos no tienen tanta interacción, no interactúan tanto con alimentos y no interactúan con otros medicamentos en la misma forma que lo hace la warfarina. Entonces, son mucho más cómodos de utilizar, ¿verdad? Entonces, realmente, dependiendo del anticoagulante que se esté utilizando, así va a ser la alteración. ¿Y usted recomienda algún ejercicio específico, doctor? Porque cuando me habla de estar sin moverse, pienso que todo lo contrario, movernos, correr o... Sí, realmente, movilizarse es lo que uno recomienda, ¿verdad? Y eso sería como que lo que uno más recomienda. O sea, que apenas yo puedo, si estoy con alguna enfermedad y apenas puedo movilizarme, que lo haga, ¿verdad? Ya sea que esté después de una cirugía, apenas tenga el visto bueno del médico, después de que... O sea, si estoy con un yeso, o sea, preguntar a ver si estoy en un alto riesgo. Y, este, movilizarse. Pero realmente es caminar, porque yo lo que necesito es activar los músculos de la pierna, ¿verdad? El caminar es un proceso que lleva a que la sangre se empiece a movilizar y eso, este, es lo que lleva a que se presente esto. Doña Giselle López, doctor, nos acaba de enviar una consulta de envidio, la vamos a atender. Giselle, muy buenos días. Buenos días, doctor. Mi nombre es Giselle López Araya, vivo en Pabonete, Turrialba. Yo tuve una trombosis hace dos años, esta en la pierna derecha para abajito del muslo. Mi consulta es, ¿es normal que la pierna permanezca hinchada? Muchas gracias. Gracias a usted, doña Giselle. Sí, dependiendo donde esté el coágulo, puede que ese coágulo no se haya absorbido bien, ¿verdad? Entonces, quede con residuos. Entonces, esa ruta, esa autopista, en vez de quedar con 10 carriles, quedó con uno o dos, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer de que haya congestión y que se vaya a inflamar lo que es la pierna. Entonces, eso hace de que ella quede con una pierna así. Lo que hay que ver es que ella tiene que utilizar medias elásticas, tiene que mantenerse activa. Es una persona a la que uno le recomendaría que por lo menos dos veces al día, unos 20, 30 minutos, eleve la extremidad para evitar lo que es la congestión. Porque esta congestión a largo plazo le puede llegar a generar complicaciones, ¿verdad? O sea, le pueden llegar a inflamar las piernas, se le pueden llegar a formar úlceras. Entonces, hay que evaluar muy bien a ver si es un mal funcionamiento de la vena porque las válvulas se lesionaron. Si es que quedaron residuos del coágulo, ¿verdad? Y darle las recomendaciones basado en eso. Pero muchas veces esta es la historia típica de pacientes que tuvieron una trombosis y que quedan con una pierna hinchada. Entonces, hay que apegarse muy bien a lo que es la anticoagulación porque eso es un factor clave. Y con la warfarina era más complicado por las variaciones, con las dietas y con los otros medicamentos. Pero con los nuevos tratamientos que existen, realmente se mantiene el paciente mucho mejor dentro de los niveles de anticoagulación. Y evitamos el tipo de complicación de cómo estás, que está mencionando ella. Richard Santamaría desde Naranjo también tiene otra consulta. Muy buenos días, Richard. Buenos días, Omar. Buenos días, doctor. Soy Richard Santamaría de acá de Naranjo de Alajuela. Doctor, tengo 13 años de usar warfarina. Tres pastillitas de una por un programita que tuvo de trombosis periférico vascular en el miembro superior derecho. A veces se hincha mucho, a veces duele mucho ya con tantos años de tener esto. Pero eso es normal o hay que ponerle más cuidado a lo de la trombosis para que no vuelva o hay peligro de que vuelva. Gracias. Gracias a usted, Richard. Feliz día. Sí, posiblemente él tenga... O sea, si todavía se linchan los brazos es de que no se limpió bien el coágulo. O sea, vamos a lo mismo. Si le recomendaron anticoagulación a largo plazo es porque realmente tiene una muy alta probabilidad de volver a tener un episodio. Entonces, posiblemente le hayan hecho estudios, haya determinado que tiene algo genético. Habría que ver cuáles fueron las causas de ese coágulo. Pero si le recomendarían la anticoagulación a largo plazo es porque ya quedó con residuos. Y eso no se considera coágulo. Es una cicatriz que queda dentro de la vena y que eso ya no se va a limpiar. ¿Verdad? Entonces, si es una persona que debería de mantenerse con anticoagulación para evitar de que se le vuelva a tapar y que después de ese nuevo evento vaya a tener como que todavía mucho más secuelas. ¿Verdad? Ok, a prestarle atención a estas recomendaciones que le dice el doctor Richard. Vanessa, hace una pregunta también, pero esta vez por el esposo, doctor. La vamos a atender. Muy buenos días, Vanessa. Muy buenos días. Mi nombre es Vanessa de Alajuela. Mi esposo tuvo una trombosis venosa profunda hace cuatro años. Estuvo anticoagulado por dos años con warfarina. Costó mucho que los índices del INR llegaran a la normalidad. Pero me preocupa que se le inflaman mucho las venas y se le hace como una protuberancia en la parte de atrás y algunas se le hinchan demasiado. Quisiera confirmar si es necesario una nueva visita o tratamiento con el doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, ahí habría que ver dónde fue que tuvo la trombosis porque me parece que tiene varices en las dos piernas, ¿verdad? Entonces, sí habría que hacer un ultrasonido como para determinar si es un problema secundario de la trombosis o si es ya insuficiencia venosa, ¿verdad? Estuvo anticoagulado por bastante tiempo y lo que tuvieron fue problemas para llegar a un nivel adecuado de anticoagulación. Cuando uno está utilizando el anticoagulante, la warfarina, hay que hacer un estudio periódicamente que se llama el INR, que es para ver los niveles de anticoagulación. Y cuando ella menciona de que realmente no les costó llegar mucho a esos niveles es porque hay gente que con este medicamento no responde bien. Entonces, cuesta llegar a esos niveles de anticoagulación. Los pacientes que son difíciles de mantener entre esos niveles de anticoagulación son los que uno sabe que tiene probabilidades de que tenga alguna de estas complicaciones. Entonces, como no se llegó a un buen nivel de anticoagulación, el paciente no estuvo como que en el tratamiento óptimo, ¿verdad? Entonces, hay que revisar para ver si esos son secuelas de la trombosis o si tiene ya problemas de insuficiencia venosa, ¿verdad? Que eso es muy tratable si fuera solamente el problema a nivel superficial, ¿verdad? Entonces, hay que revisarlo, valorarlo y ver cuál es la mejor forma de tratarlo. Pero si es una persona que uno le recomienda la actividad física y el uso de medias elásticas, como mencionaste. Y también puede uno llegar a leer de todas las consultas de los televidentes el uso. ¿Cuánto debe ser el uso del tratamiento, doctor? De hecho, tenemos a un caballero que nos hace una consulta precisamente de esto, el tiempo del tratamiento. Muy buenos días. En el año 2019 tuve una trombosis pulmonar por medio de un cuájulo. Ahora, después del COVID, me volvió a pasar lo mismo. Llegué con un dolor muy fuerte en la pierna y nuevamente un cuájulo. Me recetaron el Iquis por seis meses. Mi pregunta es si debo de seguirla utilizando después de los seis meses y puede tener algún efecto contraproducente. Muchísimas gracias. A vos, gracias. Muy amable. Sí, pues muy buena pregunta. Él ya tuvo una trombosis, ahora tuvo COVID y tuvo una residua de la trombosis. Es un paciente que ya ha tenido dos eventos, ¿verdad? Entonces, las probabilidades de tener alguna complicación en los próximos dos a diez años son altas. Entonces, los estudios que tenemos a más largo plazo han sido a diez años, que es difícil hacer un estudio a diez años. Pero el seguimiento en ese periodo de tiempo lo que ha evidenciado es de que hay de un veinte a un cuarenta por ciento de probabilidades de tener un nuevo evento. Y él ya ha tenido dos trombosis. Lo que dicen las guías es que el tratamiento de una trombosis en la dosis full, que es la dosis de anticoagulación, es de un periodo de tres meses, ¿verdad? O sea, es lo adecuado. Después de ese periodo de tres a seis meses, digamos de que dependiendo de la trombosis, qué tan grave sea, uno la puede prolongar a seis meses, hay que evaluar el riesgo y el beneficio en el paciente. Porque lo más recomendado es de que se mantenga ya sea con aspirina o con una dosis preventiva de algunos de los anticoagulantes. Entonces, uno recomendaría en un paciente como él, si no tiene riesgos de sangrado, como que prolongar el tratamiento un tiempo para evitar una residiva. Y sobre todo, doctor, evitar llegar a una embolia, que era lo que usted nos explicaba. En el caso de una embolia, ¿puede ser cerebral también? Es porque las venas son vasitos que se van uniendo para formar venas más grandes. Entonces, se desplaza y no es como la arteria que va de un vaso grande a un vaso pequeño. Este va de un vaso pequeño a un vaso grande, ¿verdad? Entonces, el lugar donde normalmente se llega a pegar es en el pulmón, porque ya los vasos son muy, muy, muy pequeños. Pero para que se vaya al cerebro, tiene que haber algún defecto en el corazón que comunique las cámaras del corazón. Y entonces pase de una cámara que va hacia el pulmón, porque hay una parte del corazón que bombe hacia el pulmón, que es el que está asociado a las venas. Y hay otra que va hacia la parte que es el cerebro. Entonces, si hay un defecto entre las cámaras del corazón, ese coágulo se desplaza de la cámara que va hacia el pulmón hacia la que va hacia el cerebro. Ahí sí se puede ir para el cerebro, ¿verdad? Pero no es, o sea, afortunadamente no es muy frecuente. ¿Ambas embolias pueden causar la muerte? Ambas embolias pueden producir lo que es la muerte, ¿verdad? Dependiendo de lo que es el coágulo, dependiendo de la cantidad de territorio que estén afectando el pulmón. Porque como sabemos, nadie puede sobrevivir sin oxígeno. Y si gran parte del pulmón se quedó sin oxigenar, pues el cuerpo no va a tolerarlo y empiezan a fallar los órganos. Y de ahí pues puede llevar a la muerte, ¿verdad? Gracias, el doctor Marcial Fallas, vascular periférico. Gracias, doctor, por este tiempo y por esta explicación. Quiero dejarle números de teléfono para que consulte con el doctor. 22-48-2022. 22-48-2022. Y también el celular 8650-7474. 8650-7474. Feliz semana, doctor. Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.